Desde la primera semana de junio del 2021 se ha identificado en la Fundación Ancianato Brisas de Marilla, en Río Sucio Caldas, un conglomerado de COVID-19 en un hogar de adultos mayores luego de haberse vacunado. En esta fundación viven 46 adultos mayores, de los cuales resultaron luego de hacer pruebas y haber sospechado que estaban contagiados de COVID-19, 16 casos positivos. De estos, tres adultos mayores lamentablemente fallecieron. Entonces, esta fue la noticia. Es de destacar que los demás adultos mayores del centro de ancianos no resultaron contagiados, no presentaron ningún tipo de complicación y están sin peligro. Debemos recordar que en el pasado las tasas de ataque en los centros de cuidado del adulto mayor eran cercanas al 100%, cuando llegaba COVID los atacaba casi todos y teníamos una mortalidad cercana al 30%. Llamativos fueron los casos de Guadalupe y de San Joaquín del año pasado en Villa María y en Manizales, en los cuales de 30 ancianos que teníamos en estos hogares, 11 o 12 resultaban fallecidos. En este momento vemos que la vacuna sigue teniendo efectividad, reduce las tasas de ataque del virus, reduce las tasas de mortalidad y de complicaciones por COVID-19. Seguimos atentos a la evolución de estos pacientes, a la recuperación del resto de los adultos mayores y a la evolución de todos estos ancianos. A pesar de la vacunación, se mantienen las recomendaciones sobre distanciamiento físico, uso estricto de tapabocas en todos los lugares, evitar aglomeraciones. La recomendación la más nueva y la que todo el mundo siempre ignora, la de ventilación. Hay que ventilar muy bien los espacios, primar espacios abiertos, abrir ventanas de casas, ventanas, carros, etc. Todo esto con el fin de evitar precisamente que se produzca un evento de contagio. A pesar de estar vacunado, se corre un riesgo, como siempre, de contagiarnos y de presentar ciertas complicaciones.